Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Usuarios game makeros, los saluda Belian. Ahora sí, lo prometido es deuda, ahora hablaremos sobre más movimientos y gravedad con D&D y GML. Antes de hacer más largo el vídeo, hay que comenzar de una buena vez. Comencemos. Primeramente les muestro que aquí ya tengo agregado un par de sprits y un background. Pero ahora, agreguemos un objeto. Le agregamos el sprite de la plataforma y le cambiamos el nombre. Pero ahora, creemos el objeto del jugador. Escogemos su sprite, y le cambiamos el nombre. Y adquirimos el evento de, Keypress. Lo que hace este evento es, crear los atributos del evento, pero cuando presiones la tecla indicada. Yo elegí la tecla Left, que es la flechita izquierda. Por el momento, hablaremos sobre esta acción. Lo que hace es moverse horizontalmente, ya sea de derecha o izquierda. Valores negativos lo moverán a la izquierda, de un píxel por paso. Y un valor positivo, lo hará moverse a la derecha. Se moverá de acuerdo a los píxeles que tú le asignes. Ahora quiero hablarles sobre algo que no mencioné en el tutorial anterior, esta es la casilla relative. Lo que hace es sumar continuamente el valor que le hayas agregado a la acción. Por ejemplo, si es 4 se suma a 8, y de 8, a 12, y así sigue sumando el valor, y lo que haría en esta acción, es volverse más rápido. Pero hay un problema, en este evento no pasaría nada diferente. Ya que este evento solo se crea una vez y es cuando lo presionas, de modo que esto debería estar en un evento que se use continuamente. Puedes probarlo en el evento Keyboard, o el Step. Bueno esto ya está muy claro. Ahora, agregamos execute code. Si viste el tutorial anterior sabrás como funciona una variable. Aquí una imagen. La variable que usaremos se llama, hsSpeed. El valor son los píxeles por paso. Y si queremos que se mueva a la izquierda le asignamos un valor negativo. Y ahora adquirimos el evento de, keypress. Write. Para moverse a la derecha. Y agregamos execute code. Y ponemos la variable anterior. Pero esta vez le asignamos un valor positivo. Para moverse a la derecha. Ahora adquirimos el evento keyrelease. Lo que hace este evento es, crear los atributos del evento pero cuando sueltes la tecla indicada. Lo usaremos para detener el movimiento. Agregamos execute code. Ponemos la misma variable, pero esta vez será igual a cero, para detener el movimiento. De nuevo adquirimos el evento de, keyrelease. Agregamos execute code. Y hacemos lo mismo, otra vez. Ahora ya tenemos hechos los movimientos de derecha e izquierda, proseguimos con el de arriba. Agregamos keypress, app. Ahora hablaremos sobre esta acción. ¿Qué es lo que hace? Lo mismo que la anterior. Solo que esta es para una velocidad vertical. Un valor negativo es para arriba, y un valor positivo es para abajo. Creo que ahora entienden lo que hace. Prosigamos. Agregamos execute code. Ahora la variable que usaremos se llama, vspeed. Y le asignamos un valor negativo para que se mueva hacia arriba. Ahora adquirimos el evento keyrelease, app. Para detener el movimiento. Y agregamos execute code. Y ponemos vspeed, igual a cero. Ahora ya tenemos los movimientos preparados, ahora agreguemos un ROM para poner los objetos en el juego. Primero le cambiaré el tamaño al ROM. A 320 por 240. También agreguemos el fondo. Y los objetos. Y los objetos. Como ven, aquí el piso está por encima del jugador. Esto suele suceder. Para evitarlo cambiaremos la profundidad del jugador. Nos vamos a las propiedades del jugador. Y aquí un valor negativo lo crea por encima de todos los demás. Y uno positivo por debajo. Miren este ejemplo. Como ven, ahora el jugador se ve por encima de la plataforma. Ahora sí, probemos el juego. Excelente. El jugador camina de derecha e izquierda correctamente. Solo que hay un problema con el botón de arriba. Eso no nos sirve. Este movimiento es para otro tipo de juegos. Así que le añadiremos gravedad. Al objeto de la plataforma, le activamos la casilla solid. Esto es muy importante, ya que si la plataforma no es sólida, no podrá chocar y detenerse con ella. Ahora nos vamos al sprite de la plataforma y modificamos la máscara del sprite. Como dije en un tutorial anterior, la máscara es la colisión del objeto. Si queremos que el jugador pueda pisar más abajo y no en los bordes de arriba, hagamos lo siguiente. El jugador solo tocará el espacio en negro. Ok, ahí está bien. Ahora nos vamos a las propiedades del jugador. Me falta algo muy sencillo que quiero aclararles. Relative es equivalente aún más, antes del igual, en una variable. Pero estos solo funcionarían en eventos como Step o Keyboard, entre otros. Adquirimos el evento Step. Este evento lo que hace es crear los atributos del evento continuamente. Ahora hablaremos sobre esta acción. Lo que hace es añadir gravedad. En dirección específicas hacia a qué dirección estará la caída del personaje, lo normal es 270. Porque esa es la dirección hacia abajo. La otra casilla es la velocidad de caída. Le daremos un valor pequeño como 0.5. Ok, ya saben lo que hace. Ahora hagámoslo en código. Agregamos executeCode. La primera variable se llama Gravity Direction. Y le damos el valor de 270. La segunda variable se llama Gravity. Y le damos el valor de 0.5. Ok, ya tenemos hecha la gravedad. Pero nos falta algo muy importante. Adquirimos el evento de colisión con la plataforma. Este evento lo que hace es crear los atributos del evento, pero cuando choques con el objeto indicado. Lo usaremos para detener al jugador cuando esté cayendo. Agregamos executeCode. Y cancelamos la gravedad. Dándole un valor de 0. Lo mismo con la velocidad vertical. Con esto pudimos hacer que cuando el jugador choque con el piso él se detenga. Borramos el evento de Key Release, ya que este no nos sirve. Y nos vamos al de Key Press, a Ponemos un número más grande para que salte más alto, y haremos que solo salte cuando colisione con un objeto sólido. Para eso agregamos la siguiente condición. Lo que hace la función PlaceFree es, revisar en busca de una colisión con cualquier instancia enlosada como sólido. Y lo que hace este código es, saltar solamente cuando está colisionando con un objeto sólido. En un tutorial más adelante les explicaré esto con más detalle. Ya tenemos todo lo que necesitamos para la gravedad, la caída, y el salto. Ahora, probemos el juego. Ok, aquí todo anda bien. Conclusión. Hoy enseña a crear más movimientos y gravedad con D&D y GML. Los movimientos son similares a los de la vez anterior. Pero no se crean igual, y se pueden usar para métodos distintos, cada uno de ellos. La gravedad es algo muy utilizado en los juegos de plataforma, y es necesario que aprendas a usarla correctamente. Si quieren que haga un tutorial aparte hablando sobre las condiciones, como se mostró en el tutorial, con gusto lo puedo hacer. En fin, ahora ya tienes la idea de cómo hacer un juego de plataforma. Bueno GameMakeros, esto ha sido todo de mi parte, comenten y suscribancen. ¡Gracias! ¡Gracias!